Una vez más, en efecto, nos vinimos aquí a la comunidad de Tierra Prometida en Pérez Celedón, donde un ansiado proyecto como es el bono comunal prácticamente ha traído muchas preocupaciones a los vecinos. Las semanas pasan, los días pasan y la obra no tiene prácticamente avance. Ya estamos rumbo a la época lluviosa y las dificultades acá para salir son cada vez mayores. En ese sentido, han buscado diferentes alternativas para que las diferentes autoridades se hagan presente acá a la comunidad y conozcan de primera mano cuál es esa necesidad que se tienen y los problemas que se han registrado con este proyecto. Este viernes, precisamente a raíz de una intervención del diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Felipe García, se cuenta con la participación de la ministra de Vivienda, doña Ángela, quien se encuentra en este cantón y realizó una gira a este lugar para conocer de primera mano cuál es la situación. Bueno, tuvieron una reunión primeramente con integrantes de la Asociación de Desarrollo, así que como también de algunos vecinos de este sector puntualmente. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, que este proyecto camine, que se vuelva una realidad como se ve anunciado desde el primer momento en que se aprobó este proyecto. Nosotros conversamos con el presidente de la Asociación de Desarrollo y estas son sus impresiones tras concluirse esa reunión. Bueno, hoy satisfecho y a la vez no, porque prácticamente no nos traen nada importante. Siempre tenemos que volver a otra reunión, en San José, si Dios quiere, ahora para el 6 de junio a las 2 de la tarde y ya ahí ellos nos traen luego respuesta para ver si se tiene el contrato, que es lo que nosotros queremos en realidad. Pero de momento está parecido todo importante, porque ahí está, empezaba a hacer un recorrido, que todo eso le va a hacer llegar a las, para que ellos se reúnan allá como junta directiva. Vean los temas, que es lo que nosotros queremos, que ellos vean los temas y así no tenga ninguna restricción como para tomar las decisiones. En concreto, como lo decía el presidente de la Asociación de Desarrollo, el próximo 6 de junio se tiene previsto una próxima reunión ya en la capital para definir cuál va a ser el futuro y lo que se tenga con respecto a este proyecto de bono comunal. Nosotros acompañamos a los representantes de las diferentes instituciones, como fue el Ministerio de Vivienda, encabezado por la ministra, también la presencia del viceministro, igualmente también la municipalidad de Pérez Celedón, con el alcalde que hizo parte en este recorrido y también personeros del Banco Hipotecario de la Vivienda, que por supuesto también estuvieron presentes acá con miembros de la comunidad. Nosotros conversamos con la ministra y ella se va muy preocupada por lo que observó acá en Tierra Prometida. Para nosotros es súper importante toda la articulación que podamos hacer con gobierno local, con la Asociación de Desarrollo, poder venir a escuchar a los vecinos y ya pusimos una fecha, la primera semana de junio, para poder revisar la hoja de ruta que vamos a presentarle para trabajar en conjunto entre la municipalidad y los vecinos para hacer la intervención lo antes posible. Entendemos que es una comunidad que tiene muchísimo tiempo de estar sufriendo, que se han visto desfavorecidas sus condiciones de acceso y necesitamos poder intervenirla y poder dar soluciones lo más rápido que se pueda. ¿Cuál fue la impresión, doña Ángela, que se lleva al ver esto así? Vamos a ver, me voy bastante preocupada y me llevo una tarea para ocuparme y ocuparnos todos, desde el ministerio, en conjunto con el Bambi, porque necesitamos ofrecer soluciones. La comunidad no puede estar sin un mecanismo de acceso adecuado. Bueno, y es que el tema acá es el proceso que se ha llevado acá, ¿verdad? Y que no se ve totalmente el avance, ya usted lo corrobora, acá visitando a la comunidad, que creo que también eso es lo que esperaban muchos vecinos, ver a todas las autoridades acá y que se pueda tomar una decisión. Aquí estamos, estamos a la par de la comunidad y estamos claros de que se requieren hacer cambios y se requiere que la comunidad comience a ver avances en los procesos. Esta reunión que se va a tener el 6 de junio va a ser determinante, va a ser la valoración de la hoja de ruta. Les mencionaba la visita de la titular de vivienda hoy a Tierra Prometida, se dio tras una gestión del diputado Felipe García, que ha estado muy preocupado también por lo que se vive aquí. Tenemos hoy a la señora ministra de vivienda, señalar que el Bambi es el órgano rector fiscalizador de la obra, se han desembolsado alrededor de 2 mil millones de colones en este proyecto que no encontramos la viabilidad. Es por eso que traímos a la señora ministra, miembros de la junta directiva, al gobierno local que ha realizado más de 27 reportes y la asociación de desarrollo para de primera mano definir esa hoja de ruta. Nos están diciendo que ya el tema se dieron instrucciones en materia de auditoría, en una auditoría interna en el Bambi y también por otro lado los insumos para que la junta directiva tome la decisión sobre rescindir el contrato. También hay un tema muy importante, Carmen, que es qué va a pasar entre ese proceso de que se rescinde el contrato y se la adjudica una nueva empresa, el ajuste presupuestario que hay que hacer. Entonces en esa línea salimos un poco satisfechos esperando que se cumplan los acuerdos alcanzados. El primero es la ruta legal a nivel de junta directiva, el segundo también es el plan de contención con la Comisión Nacional de Emergencias y el tercero es el ajuste presupuestario para esa nueva licitación. Estamos comprometidos con la comunidad, agradecidos con ustedes como prensa local que le han dado cobertura a este tema y sabemos que vamos a seguir luchando para convertir este bono colectivo en una realidad. El tema aquí, Felipe, y preocupante es qué va a pasar, ¿verdad? Ya usted lo decía, porque mientras se saca un nuevo contrato, mientras se hace un nuevo proceso, si eso se llega a dar, la comunidad va a seguir en estas condiciones. Sí, evidentemente estamos valorando y nos está señalando la señora ministra que existe la posibilidad de realizarlo por contratación de emergencia, lo cual da vía a un trámite más expedito porque, Carmen, la situación es tan compleja que acá tenemos personas, adultos mayores, niños que corren riesgo cuando transita por la comunidad, la ambulancia no puede ingresar, los bomberos, el autobús, entonces en esa línea esperamos un plan de contención por parte de la CNE. Y es que la municipalidad ha emitido muchísimos criterios en torno a este proyecto. Pues no se ha contado con los resultados que se ha esperado y eso ha llevado a ser una gran serie de denuncias porque hoy son los vecinos de la comunidad los que están sufriendo las condiciones inadecuadas. Entonces, pues, logramos tener una reunión previa en San José con la señora ministra. El día de hoy viene y nos visita acá, escucha las diferentes situaciones, las necesidades. Decimos que necesitamos una respuesta, una respuesta inmediata para poder brindar una solución a la comunidad de Tierra Prometida. Pues ya quedamos con una hoja de ruta donde esperaríamos que en 15 días, que nos reunimos próximamente con ella en las instalaciones de San José, pues ya haya un trazo adecuado, un cronograma donde le podamos decir a la comunidad, bueno, se va a hacer esto, pues se pretende rescindir el contrato que existe porque no se cumplió con lo que se había establecido desde un inicio, ¿verdad? Poder buscar las diferentes medidas de mitigación para darles una solución, para darles tránsito a las personas que viven acá porque hay situaciones en esta línea que son inaceptables, ¿verdad? Aquí ahorita no hay condiciones para que entre una ambulancia, bomberos, ni la misma gente poder salir de una manera adecuada. Hay situaciones de precaución que no se han generado también y ponen en riesgo las personas que transitan por el lugar. Entonces, pues, esa es la idea y esa es la línea. Y poder tener una respuesta definitiva, primero para poder darle el tránsito adecuado que necesitan las personas y que de una vez por todas se tomen las medidas que corresponden contra la empresa que no ha cumplido con lo establecido en los diferentes carteles y pues que se pueda hacer un contrato para que venga una empresa ya a poder darle la verdadera calidad que buscan los vecinos acá de la zona. Bueno, ¿qué pasará con el proyecto de bono comunal? Les mencionaba que el próximo 6 de junio se tendrá una reunión ya a nivel de San José para conocer más de fondo todos los detalles sobre este proyecto. Recordemos también que el Banco Hipotecario de la Vivienda, y así lo anunciamos nosotros semanas atrás, pues está elaborando un informe técnico que tiene que ser presentado precisamente al Ministerio de Vivienda para definir cuál va a ser la situación acá con respecto al tema del contrato y toda la situación que se ha generado con la empresa. Recordemos que a finales del año 2022 comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal en tierra prometida, tras más de dos años después de que se aprobaron los recursos para su ejecución, pues en febrero del 2018 fueron anunciados por el Bambi una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vías constituyen algunas de las obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Barrio Tierra Prometida con una inversión de 2.371 millones de colones. Los recursos del bono comunal fueron aprobados por el Bambi y la Fundación Costa Rica Canadá. Es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar por qué las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigente. Y también se hizo la contratación de una empresa que es la que se encuentra en este momento realizando los trabajos. Así que tras la visita de la Ministra de Vivienda a cada tierra prometida, el siguiente paso será esa reunión del 6 de junio donde ya se espera completamente definir cuál va a ser el futuro del proyecto de bono comunal. En Cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les brinda ese informe. Gracias. 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 Gracias.